Particularmente a ellos les duele Formosa, por eso la atacan a la ciudad, todo lo que tenemos que entender. Les duele que hay una provincia que no deba, les duele que hay una provincia que pague el 29, el 30, todos los meses. Entonces vienen a decirnos que tenemos sueldos bajos, después vienen a decirnos que con este impuesto vamos a desfinanciar. La provincia es mentira. Claro, porque eso ahora tenemos a nivel local un colega suyo de Cámara Baja diciendo eso, que se desfinancia la provincia, que son unos irresponsables. Es mentira, porque cómo van a ser responsables si va a entrar coparticipable. El impuesto a la timba, las retenciones de nuevo, todas las cosas que el año pasado hicieron, este año, las actitudes de ellos son las que nos desfinanciaron a todas las provincias. El 15% de la coparticipación que iba al sistema de seguridad social nos van a devolver en 5 años, en lugar de darnos todos juntos. El gobierno nacional está desfinanciando a todas las provincias, pero Formosa es tan sólida la estrategia, la gestión, el pago de todas las deudas, esas cosas por las cuales a él lo critican, les duele. Les duele porque no puede manipular. Ustedes hubieran visto al presidente del bloque del PRO, un muchachito de Bahía Blanca, masocro que se llama, que es hijo del dueño del diario Nueva Provincia, está procesado en causa de lesa humanidad, porque en ese diario se torturó y se mató gente durante la dictadura. Forma parte de la dictadura cívico-militar. Bueno, pero el hijo no tiene nada que ver quizás con los delitos del padre. Andaba apretando a los diputados, mostrándoles con su celular, evidentemente, imágenes capturadas de conversaciones con sus gobernadores, pidiéndole el voto. Yo me acerqué, me consta, porque yo me acerqué, se lo dije a Oliva, al presidente del bloque de Santiago, que son 7 diputados, y que los 7 votaron con nosotros. Y resistió el apriete, por eso lo felicité. Pero ahora se viene, aparentemente, una doble amenaza. Por un lado, la vicepresidenta dice que no queda más que el camino del veto, ahora se desdice, y dice, no, no llegaremos a esa instancia. ¿Qué significaría eso? Porque ellos creen que apretando a los gobernadores, le van a hacer que los senadores cambien. Bueno, eso se verá, en la canta se ven los pingos. Evidentemente, Gislo lo ha explicado muy bien esto, y que más le duele a ellos que esto, que ellos no quieren que se sepa, por qué los gobernadores a veces ceden. ¿Cómo hay otras provincias? Como deben, si le aplican, le retienen toda la coparticipación para pagarle al acreedor externo, la nación, lo deja sin que puedan pagar los sueldos. Entonces los gobernadores son débiles, la gran mayoría. Solo hay dos o tres provincias, nosotros, La Pampa, y una o dos provincias más, que estamos, San Luis, que estamos más o menos en condiciones de soportar un apriete de nación. ¿Y usted cree que soportamos otro apriete de nación? Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.